¡Ah, huevo! ¡Ey! 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 ¡Estots! 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 ¡Estots, bro! ¡Mira qué bolso se ve, eh! ¡Estots, bro! ¡Ey! ¡Mira! ¡Es el Defensa Central! ¡Lo puedes linkear con... ¡Lo puedes linkear con Tavernier, bro! ¡Lo puedes linkear con Tavernier! ¡Venga, cabrón! ¡Buenísima! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Atención! ¡Camina, chicos! ¡Estots! ¡Chicos! ¡Tenemos otro TOT! ¡Los están regalando! ¡Es Polaco, SMCO y es... ¡Selinski! ¡Selinski, bro! ¡Ninguno vale la pena! ¡Selinski de medio 89, hermano! ¡Mande, bro! ¡Como tú gustes, bro! ¡Camina! ¡Ojo! ¡Tots! ¡Tenemos Tots! ¡Tenemos Tots! ¡Tenemos Tots en la cuenta de Fernando! ¡Es... ¡Ay! ¡Es este cabrón otra vez! ¡No importa! ¡Giovanni, gracias por el follow, bro! ¡Bueno, mira! ¡Al menos es Tots! ¡Es Tots! ¡Ya salió un Tots! ¡Así que, oye! ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Bueno, mira! ¡Otro Tots! ¡Cae! ¡Griesman de 87! ¡Navas de 87! ¡Mira! ¡Ajú, camina! ¡Chicos! ¡Otro Tots! ¡Tenemos otro Tots, hermanos! ¡Atención! ¡Italiano! ¡Delantero centro! ¡Ojo! ¡Mosaquín, bro! ¡Ay, güey! ¡Mira! ¡Este yo lo quiero, güey! ¡Mosaquín! ¡Ajú, huevo, bro! ¡Felicidades! ¡No sé! ¡Dos Tots en el mismo sobre! ¡Madre mía! ¡Este es bueno, eh! ¡Es un pack de 24 jugadores especiales! ¡A ver, chicos! ¡Atención! ¡Y no camina! ¡No puede ser, cabrón! ¡No puede ser! ¡Era un pack de 24 jugadores especiales! ¡Y no camina, güey! ¡Ve! ¡¿Qué es esta mierda?! ¡Compra aquí para ver si... ¡Oh! ¡Otro Tots! ¡Otro! ¡Sí! ¡Es otro Tots! ¡Es belga! ¡Chicos! ¿Es belga delantero centro? ¡Ah, no! ¡Qué pendejo! ¡No es Tots! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Mira! ¡A ver! ¡Este es Tots! ¡Con angres que Mbappé 91 para los rematches sean mejor que el oro! ¡Sí! ¡Sí lo creo! ¡Sí lo creo! ¡Bros! ¡Está saliendo este a cada rato! ¡Sí, bro! ¡Si todavía sigue en pie, bro! ¡La puedo meter ahorita la cuenta, bro! ¡Mira! ¡Otra vez este, güey! ¡Ah, no! ¡Este es este! ¡Mira! ¡Cienliski! ¡Otro Cienliski! ¡Y es el segundo de la noche, bro! ¡Cienliski! ¡89 de media! ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Camina! ¡Y es Tots! ¡Ahí está, güey! ¡Qué te dije! ¡Se paga la predicción, bros! ¡No es cierto! ¡No es Tots! ¡Qué pendejo estoy! ¡No es Tots, güey! ¡No es Tots! ¡Me equivoqué! ¡Community! ¡Community son de las cartas que uno votó! ¡Mira! ¡Este! ¡Chicos! ¡Tenemos Tots! ¡Este es Tots! ¡Este es Tots! ¡Chicos! ¡Hay Ray! ¡Argentino! ¡Taglafico! ¡Taglafico, bros! ¡Tenemos a Taglafico, bros! ¡Tenemos a Taglafico! ¡Tenemos a Taglafico! ¡Tenemos a Taglafico, hermanos! ¡Y con sus lentes! ¡Se ve mamalón, bro! ¡Y lo está firmando! ¡Ojo! ¡Otro! ¡Otro Tots! ¡Chicos! ¡Otro Tots! ¡Inglés! ¡Delantero centro! ¡Bueno! ¡Clarky Harris! ¡Este es bueno, ¿no? ¡Suerte, hermano! ¡Suerte, suerte, suerte, suerte! ¡Gracias por esperarme, bro! ¡Atención! ¡Bueno! ¡88, 85! ¡Ojo! ¡Chicos! ¡Tenemos Tots, bros! ¡Tenemos otro Tots! ¡Es argentino! ¡Otro Taglafico! ¡Fernando! ¡Ahora tocó en tu cuenta! ¡Taglafico! ¡Muchas felicidades, bro! ¡Ah, ya te entiendo! ¡Ojo! ¡Brus! ¡Tenemos Tots! ¡Chicos! ¡Es Tots! ¡Francés! ¡Ariola! ¡Chicos! ¡Tenemos a Ariola! ¡Otro Tots más a la lista! ¡Oye! ¡Llevamos un huevo de Tots, eh! ¡Ojalá así salieran en la Premier League! ¡A ver si de veras! ¡Ojo! ¡Otro Tots, chicos! ¡Tenemos otro Tots! ¿Quién es este? Bueno, este es de la EFL ¡Elder! ¡Ah! ¡Camina! ¡Es Tots! ¡Chicos! ¡Es Tots! ¡Es inglés! ¡SMC! ¿Quién es? ¡Es! ¡Grand! ¡Madre mía! ¡Gran mierda! ¡Coño! ¡Basta! ¡Estoy! ¡Otro! Gracias por ver el video.